¿Qué es la administración de la región? ¿Qué es la administración de la región? La desnutrición puede comenzar desde el embarazo. O sea, una madre mal alimentada ya empieza con problemas en el desarrollo de este bebé. Y después, durante los dos primeros años de vida, es el momento de mayor crecimiento del cuerpo. Piensen que un ser humano en el primer año de vida engorda aproximadamente tres veces su peso nacimiento, crece la mitad de su talla nacimiento y además su cabeza crece un centímetro por mes. Entonces este cerebro que necesita un montón de nutrientes, si no es alimentado, no se va a desarrollar. Si no es alimentado, este chico tampoco va a crecer y si no es alimentado tampoco va a engordar. Y depende de los momentos donde ocurra esto, impactará en uno o en otro. Pero donde siempre va a impactar es en la cabeza. Impacta también en la salud, impacta en el sistema inmunológico. Son niños que tienen muchas deficiencias inmunológicas con mayor riesgo a las enfermedades. Entonces al final produce un impacto físico, produce un impacto psíquico. Porque son chicos tristes, son chicos apáticos, chicos que no tienen interés por nada y además produce un impacto social. Entonces las consecuencias que uno tiene que medir, no solamente en que sean por ahí de talla más corta o más flaquita, sino son consecuencias en la psiquis de esas personas para el día de mañana y en la socialización de esas personas para el día de mañana. Para poder tener el día de mañana un país grande necesitamos personas desarrolladas en sus tres aspectos, bio, psicosocial. Es tan grave el problema de la nutrición que lo que tenemos que hacer es ir y buscarlo. De esa manera vamos a poder conocer cuáles son las necesidades. Y estas son las necesidades básicas, que no solamente son necesidades nutricionales. Porque la nutrición se acompaña de necesidades de agua potable, se acompaña de necesidades de cloacas, se acompaña de necesidades de electricidad. La manera de revertir esta situación es educando primero. O sea, educación en todos sus aspectos. De devolverle la dignidad a la persona. La persona, cuando uno está en contacto con la persona pobre, del punto de vista de sus ingresos, y pobre del punto de vista psíquico, y pobre del punto de vista social, son personas tristes porque no tienen dignidad. Y esa es una palabra maravillosa. Dignidad da el trabajo, dignidad da alimento, dignidad da ir al colegio, dignidad es dar una madre y un padre, dignidad es darle hermanos. Y eso tenemos que buscar, que la persona tenga dignidad. Entonces, ¿cómo se revierte? Dándole dignidad, dándole educación, dándole una caricia, ofreciéndole una sonrisa. Dándole dignidad, dándole una caricia, ofreciéndole una sonrisa.